Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves, comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor ¿Primer accidente en los 51 años de juego? Tenía que pasar Pero ni modo Esos son Gajes del oficio Para cubrir la doble matanza Lo bueno es que te aguantas el dolor Gacho 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 Que la ley no es un artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue y son las tres Y mañana comer Lo que quede otra vez Para todos Con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Por mi gente sencilla Por el amor Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes No te asustes que no muerda Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Dale por ahí Dale por ahí Que hay lugar para otra silla Saludos a toda la familia Saludos a toda la familia Eso chingo Por mi gente sencilla Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Brindo por la familia En el fondo En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten No te asustes Es que tienes La comida Ya lo ves Cone todo y después A sufrir Con la guita otra vez Digan algo a la cámara I love you Familia Redondo Cuchi Baby Te amo Eres mi héroe Cuchi Baby Eres mi héroe A ver Bota tu camisa Ahí fue Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Que dicen todo Y a la pista Que otra vez Dirá la tía Que la nena Es una artista Ves que yo Te lo decía Al final Se puso bueno Como dice El abuelo En el fondo Nos queremos A la vez Esto sigue Son las tres Y mañana A comer Lo que quede otra vez Para todos Hola Hola a todos Feliz año Feliz año Es Un ladito de Lala Hola precioso No te había visto Tan lindo Dios te bendiga Oye No puedo irte a la nación Pero por tu indispuesta Ay como me estás tomando Yo te enchilo a mi Pero mi espiradona No me va muy bien Que digamos Usted sigue abajo Salud Salud Está bien el área Bien buena Feliz año Feliz año Feliz año Gracias Gracias a Dios Que estoy aquí Todavía con ustedes Que somos Los ocho Maestros Muy orgullosos Toda la familia Gracias Feliz año La familia hermosa Gracias 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 Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Quiero que te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas, vida mía Hoy lloraré Cumbia del Africano Cumbia del Africano Cumbia del Africano La 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 Máma, qué negro está rabioso Quiere pelea conmigo, decíselo a mi papá Máma, yo me abro en tu tranquila Calo con mi cabeza y el negro me descapa Máma, qué será lo que quiere negro Ay, mamá, qué será lo que busca el negro Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, qué será lo que quiere el negro O no será que quiere otro parte, ¿no? Güey, sinto mi cuncia Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita A ver, ¿saben cómo van a cantar? ¡Sí! A ver, otra vez ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No se va a sentirlo! Porque si lo pierdes, tienes el camino ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Muy bien! Dale, 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 no pierdas el estilo, porque si lo quieres, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, y treme el palo, porque sigo yo, se acabó. Dale, 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 no pierdas el estilo, porque si lo quieres, pierdes el camino. Y no va a gustar de la verdad. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores y demás. Esta es mi vida, aquí está mi vida, estoy donde estoy, donde la vida me llegó, pero esta es mi vida, de los míos. Esta es la gente que quiero, esta es la gente que amo, esta es la gente que nunca, nunca se ha salido de mi corazón, así ha pasado 40 años. Aquí estoy, con ustedes, los amo, con todo mi corazón los amo, esta es mi vida. Dicen que es vino tinto, pero es un romo uva, mi carrito, es un último modelo. El siempre anda conmigo donde quiera, voy en mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas, ando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Ando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando el viejo del sombrerón. Uy, Yucuta, no me digas, que viejo tan afortunado. Ah, ahí llegó, vea. El viejo del sombrerón. Ese viejo si es de buena. El viejo del sombrerón. Para conseguir mujeres. El viejo del sombrerón. ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón. Que ese viejo si la mueve. Voy a comprarme un sombrero. Un sombrero bien galón. Hacerle la competencia al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pase es una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo. gratela. Pare largo. Se regresa. Si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un viropo y me toca el pito. Pare largo. Se regresa. Si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un viropo y me toca el pito. Pi, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente, pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pi, pi, me tiene amañada con el pipi Un saludo para todos los sonideros del mundo Vamos a bailar el baile de la vela Poniendo la sutura, poniendo la cadera Pones en el ombligo y te pones una vela Poniendo la sutura, poniendo la cadera El baile de la vela es pura un palera Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Este es un nuevo ritmo que es pura candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Se te da la templadera El baile de la vela El baile de la vela Se te quita eso El baile de la vela Esa templadera Y esto Es magosa Oye Mayo, que tú no sabes bailar en la vela Bueno, yo te lo he enseñado, oíste, que cosa más grande Mira, 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 ahí te pones la vela, oíste